A 80 kilómetros de San Salvador, Tazumal es un sitio singular, que destaca las huellas de la civilización indígena que dominó nuestro país antes de la era colonial. Este sitio escenifica un importante y sofisticado asentamiento maya, que existió alrededor de los años 100 a 1200 d.C., el cual estuvo relacionado con Copán y con grandes influencias teotihuacana y tolteca. La construcción es al estilo maya sudoriental, elaborada con piedra y barro, al que recubrieron con un repello de barro. El Salvador es un país con una arqueología, con una relevancia enorme. Solo en El Salvador se han encontrado 670 sitios arqueológicos. Chalchoapa es el sitio más importante de los 670 sitios, porque aquí en este lugar, aquí al norte, se han encontrado arqueología de 2.000 años a.C. y es una ciudad ceremonial de aproximadamente 2,5 kilómetros de templos. Todo empezó al norte, en el sitio del Trapiche. Allí tenemos un balneario con 6 piscinas. Allí se hallaron los primeros asentamientos Olmecas del año 2000 a.C. Enfrente del Trapiche está la Hacienda San Antonio, propiedad del Dr. Abraham Perdón. Allí se encuentran 14 templos, un templo más alto que el Parzumal. Tiene 16 metros más alto, no tiene gradas, es como un cono. 2.000 años a.C. la civilización olmeca no podía gratificar todavía. 2.000 años a.C.